¡Sangre! 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 Oye, ¿y sabes que me sabes a poco? No pasa nada, hermano, porque siempre estoy equivoco. Con ese puto shake tu hermano me dan ganas de quitarme la chaqueta y empezar corrida de toro. Oye hermano, ¿sabes que te digo? Disparo vasoca, no hace falta que te sepa nada porque no voy a entrar en tu boca. Foca, foca. Hermano, en esta mierda rimaste disloca. No vendo chocos, pero tampoco vendo mi boca. No entrarás en mi boca, tampoco tengo interés. No pasa nada, hermano, ya te comiste el compás. Vete a tu puta casa a estudiar más sobre rap y después vienes conmigo pa' empezar a batallar. Bad boy, goodbye. ¿Sabes que te digo? Young red boy, ¿sabes? Te mando para abajo, cara abajo. Hago tu trabajo. Si no quieres comer mi polla, ¿sabes que te digo? Pues fad con ajo. Ok, ¿sabes qué? Bad boys, good vibes. Yo te digo adiós chico, goodbye. Porque soy el cabrón, tú eres del Bhutan clan. No puedes tú parar. Toda mi polla en el Blu-ray. Oh. Oye cabrón, en esta mierda, ¿sabes? No me seas bobo. En Canarias no va a ganar un rapper godo. Donde vas hablándome esa mierda de pronunciación. ¿Sabes cabrón? Yo te la lío en el renglón. Ok, vale. Sabes que solo eres una ramera. El pronuncio godo, si pronunciase musulmán no mereciría la pena. Competir conmigo porque no creo en fronteras. Simplemente creo que tu puta madre es una ramera. De cabrón, en esta mierda, yo me vuelvo y a Mahara. Habla de musulmanes, estos tierras de guanches. No me partirían tu cara. Hermano, ¿sabes qué te digo? No pasa nada, esclava. Ok, ¿sabes qué te pesto en el vinilo? Habla de guanches. Cuidado, Yocha, que te está copiando en el estilo. Que no pasa nada, hermano. Porque sabes que ahora mismo ya te la pegas. ¡Tiempo! Increíble, señores. Un aplauso para ellos. Yo estoy saliendo a todos días, días. Por eso lo pido. Yo lo tomé planqueado. Yo lo tomé planqueado. No lo tomé planqueado. Ahí me hizo gracia. Yo lo conté como quedaba. ¿Eh? No, no, que yo lo conté como bien punchline ese, cabrón. Oh cabrón, yo sé que yoga era para lo acerón que me lo dijo él antes. Mira, el trance. Quítame la baza. ¿Vale? Yo me llamo. ¿Vale? Sí, cabrón. ¿Vale? Sí, cabrón. ¿Vale? Sí, cabrón. ¿Vale? ¿Vale, yo? ¿Vale, señoras? Un poco de silencio. Vamos a ver esta refresca bonita que se hizo aquí en la batalla. ¿Vale? Flaco a mi derecha. Yo acá a mi izquierda. Un, dos, tres. ¡Caño, tío! ¡Vale! ¿Qué salida entonces? Un, dos, tres. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ciempo! Mucho Goye, mucho, mucho Vici. Mucho Manchango, mucho, mucho Boca Chichi. ¿Y dónde vas, cabrón? Te lo hago peliquisi. ¿Por qué sabes, cabronazo en esta mierda? Soy difícil. Ok, vale, suelto ya el sonido. No puedes, hermano, porque yo en el rap siempre prosigo. Tu estilo tiene cero por ciento contenido. Y el mío parece que es compuesto del escarnisivo. Oye, cabrón, en esta mierda, eres un puto perro. Deja de cestear, yo callo cerdo. Hermano, sabes, digo cosas que no concuerdo. Porque sabes, cabronazo, soy un puto loco cuerdo. Ok, sabes que yo siempre tardo, soy un cerdo. Sí, porque tu puta madre se come de todo hasta el rabo. ¡Oh! Soy el cracker, no pasa nada, hermano. Soy el comandante de un soldado raso. Hermano, sabes que te digo, escupo en tu puta mierda partituras. Hablas de mi madre porque en el rap no tienes cultura. Hermano, sabes, yo he dañado puntos de sutura. Porque gente como tú, yo lo llamo la basura. ¡Bien! Yo empecé con el príncipe de Beret, con Dichuel. También con el punto Eminem, con Tupac, con Vigil. Con todos los que hacen falta, tú simplemente escuchando, corta en el portal de tu casa. ¡Tiempo! Increíble, señores. Muy guapo, muy guapo. 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 Mira, le das pa' siguiente y ya son vasos. Ok. Vale, perfecto. Me dame la base. ¿Vale? Me dame el silencio, por favor. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. A mi izquierda, Jouka. Mi derecha flaco. Están hasta la polla de decirlo. Pero por favor, decidanse allá. Venga, una, dos y tres con todos los suajos. ¡Jouka! ¡Vaya Jouka! Vale, que buenas, que buenas. Gracias.